pierde la camiseta del Barcelona vemos que han optado por un... ¡Luis Suárez! ¡Bam! y sigue temblando el arco con la pelota Sergio Busquets ahí toca bien el balón Neymar lleva la pelota a zona de peligro ¡Suárez! es esa pelota que abandona por el fútbol ¡Hay tido de esquina! pelota rechazada por el puño la pelota que queda en la defensa es como si nunca lo dices todo junto ¡Suárez! ¡Gol! vaya arranque de compromiso que tenemos se han puesto en ventaja ya el gol de la seguridad que necesitaban, les ha llegado pero muy temprano vaya drama es que se viene yo no le diría drama yo creo que es una alegría marcar lo más pronto posible pero bueno ahora tiene que mantener la tranquilidad tener la pelota en su poder que corre al contrario y allí no se le puede apagar el resultado ¡Esto es solo de peligro! ahí perdiendo la posesión de la pelota Neymar Neymar han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio Iniesta y en traslado que quede un rival quizá por acá encuentre la oportunidad todo pelota en la barrida ahora que tiene la pelota a ver que puede conseguir con ella está transitando el perímetro del área buscando un espacio ahora Jordi Alba ¡Epa! ¡Qué buena! Iván Rakitic ¡Muy buen anticipo! Messi le metió comba mal centro que permite el anticipo defensivo es una verdadera oportunidad de tirar el giro ¡Vivele de un zapatoso! ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Con golazo! Le queda mucho el partido todavía Marito pero ya con esa ventaja creo que se puede considerar un equipo ascendido Sí y la verdad que lo han hecho muy bien no se les puede apagar este partido han salido a buscar un resultado que lo están consiguiendo y la verdad el espectáculo es infernal Están sosteniendo muy bien la pelota la guardan la protegen bien la mueven ha sido buena la entrada pero no se queda con la pelota Neymar ¡Qué buena pelota metió! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! Lo exige en el arquero que se queda con ella Neymar ¡Precioso top! ¡Porque deja sin opciones al rival! ¡Sueres! ¡Una muy buena dejada! ¡Ha llegado la pelota pero no puede controlarla! Iván Rakitic transporta la pelota zona de ataque si lo meten remontan ¡Solvado el valor! ¿Habran preparado algo para el córner? ¡No quizás ¡No jajajaja! Y allá ve el pelotazo al frente. ¡El cabeceazo! ¡Qué manera de atajar esta pelota! ¡La colocación es todo, gran! ¡Neyman! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Es fácil que lo llevo! ¡Ha llegado muy bien al juego del contrario! ¡La pelota sigue suelta! ¡Entra el jugador y quizá tinta una! ¡Le pegó un bombón! ¡Buena tapada del arquero! ¡La hace ver sin problema! ¡Frente al arco! ¡Toc, toc, toc, tic, y tac! ¡No hay espacio! ¡Leymann! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un golazo! ¡No quieren dejar nada al azar! ¡No piensan levantar el pie del acelerador cuando queda una única fecha por el lugar! ¡Es un golazo! ¡No! 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 I know this is the crap I hate these tell me I won boy doing but after all my years of research I've never heard or come across another box on the stove I think this is it if that's true we need to consider the possibility that sabotage that stuff I'm going to check for a radio afterbite until you're grabbing magic force residue because it was the same as the last time big trouble you can go faster than that Wally one and time yeah yeah that was uh good man I don't understand I was fast enough this morning now all of a sudden I'm too slow your head's gonna get out the present smile to this crew Mario they are at one point just to achieve the division title it has been a successful campaign that they could crown this day the goal is fulfilled and time for the vacation and enjoy and 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 mira donde la clava mario es que no hay mucho espacio el ajeno se confió tanto que pensaba que iba a jugar en el palo el pelota entró justo al ladito que pelota metió de cerco que tracción de peligro buen balón profundo y le va a pegar en el segundo Chancleta Paul Popa y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente buena entrada la pelota se refuelta se van acercando bien la oportunidad clara gran oportunidad en el tiro libre no solo esta arjeta amarilla si no se viene un tiro libre una zona de peligro y el tiro libre que se quede la mano del portero enorme Ander Reader Ibrahimovic Ibrahimovic ha logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Inista Suárez se acerca a zona de ataque y a este toco el gol ce le pone colchón a la ilusión del título está cerca y tienen margen aún para poder lograrlo hoy y con este el marcador está dos coles a cero y inista ¡Suscríbete al canal!